Desde que te vi, me cambió la vida Le diste color a mis mañanas frías Tu sola presencia roba mis sentidos Porque yo presiento que llevas contigo Algo que es muy mío Eres algo extraño en esa mirada Que noche tras noche intento adivinar Tú eres el motivo por el que yo vivo Yo doy lo que tengo por estar contigo Vida mía, me desangro lentamente si no estás Porque presiento que tú ya eres mía Porque la fuerza del destino te ha traído a mí Para que tu sonrisa ilumine así mis días Para que tus ojos lindos como estrellas Sea la luz de mi camino en las noches que no estás Porque el amor sincero es para siempre Porque tú llevas la promesa de lo nuestro Ayer en tu piebre Porque tus labios me lo han dicho Yo sé que también me quieres Porque este lazo indestructible es más fuerte que tú y yo Que es la fuerza del destino Llevas en tus manos el control de mi alma Y tu voz se ha vuelto mi debilidad Porque el sol se esconde atrás de esa sonrisa Por besarte toda tengo tanta prisa Vida mía, hasta el viento me molesta si no estás Porque presiento que tú ya eres mía Porque la fuerza del destino te ha traído a mí Para que tu sonrisa ilumine así mis días Para que tus ojos lindos como estrellas Sea la luz de mi camino en las noches que no estás Porque el amor sincero es para siempre Porque tú llevas la promesa de lo nuestro Ayer en tu piebre Porque tus labios me lo han dicho Yo sé que también me quieres Porque este lazo indestructible es más fuerte que tú y yo Es la fuerza del destino Es la fuerza del destino Porque presiento que tú ya eres mía Porque la fuerza del destino te ha traído a mí Para que tus cabellos se columpien mis deseos Para que tus ojos lindos como estrellas Sea la luz y sea mi guía en las noches que no estás Porque el amor sincero es para siempre Porque tú llevas la promesa de lo nuestro Ayer en tu piebre Porque tus labios me lo han dicho Yo sé que también me quieres Porque este lazo indestructible es más fuerte que tú y yo Es la fuerza del destino Es la fuerza del destino Es la fuerza del destino Es la fuerza del destino